La ciudad de Río Verde contará con la primera colonia habitacional de policías en el Estado, que creerán una hermandad para protegerse entre ellos y lograr tener un mayor grado de credibilidad y confianza con la ciudadanía, lo anterior luego que el cabildo autorizó la donación de los primeros 60 terrenos para los miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El alcalde de Río Verde, Arnold Furbila Román, entregó el primer lote de terrenos habitacionales para policías municipales, beneficiando a más de 60 elementos. El primer edil realizó la entrega de documentos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ahora darles estos terrenos para ellos, para sus familias, para su patrimonio y que hagan una colonia de pura policía municipal para que también de hecho de entre ellos mismos haya esa seguridad para sus mismas familias. Es un trabajo que venimos haciendo en conjunto, varios departamentos y también agradezco a los regidores que nos apoyaron. Los oficiales podrán además acceder a un crédito de vivienda. Esta nueva colonia está validada por la Dirección de Catastro del Gobierno Municipal de Río Verde. Un lugar digno para donde puedan acompañar a sus familias. Son lotes donde deben de contar con un espacio de área verde, hay cerca áreas recreativas, para fomentar también con toda la ciudadanía los buenos valores que ustedes tienen al pertenecer a esta corporación. Y pues bueno, se va a hacer la entrega de algunos de los trámites, algunos de los policías. Y bueno, cabe mencionar que esta es la primera etapa. Se les va a proporcionar en siguientes etapas a más de sus compañeros. Estos lotes están ubicados a un costado del fraccionamiento Gabriel Martínez, donde los elementos podrán edificar sus hogares y dar un patrimonio a sus familias, de tal forma que se creará una colonia exclusiva para elementos de la corporación. Bueno, pues mira, es parte de la estrategia que llevamos a cabo en Río Verde, la capital del mundo. Una estrategia donde estamos mejorándole en todos los sentidos el trabajo y su vida personal a los policías municipales para que hagan un mejor trabajo, para que esa entrega de su honestidad y de su día con día sea favorable para la población de Río Verde. Hemos aumentado los sueldos, hemos aumentado las prestaciones con todas sus herramientas. Con imágenes de Pablo Torres para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.